¿Mi bebé puede comer mariscos? Bueno, la respuesta corta es que no. Antes del año, de preferencia no, por los contaminantes que pueda tener. Además de la forma en que van a ser cocinados los mariscos, porque normalmente no tienen una cocción completa. Entonces es importante que no pueda comer ninguno de estos mariscos por el alto mercurio que pueden contener. A parte, de preferencia, deberá estar vacunado tu niño con la vacuna de la hepatitis A antes de comer mariscos.